Si en tu empresa has escuchado frases como ¡Uh! ¡Se cayó el Internet! ¡No me carga ninguna página! ¿A ustedes les funciona el Wi-Fi? Pon mucha atención a estos tips para que tu Internet funcione mejor y le saques provecho a tu conexión. Revisa siempre la energía eléctrica de tu oficina. Si esta varía, puede afectar el funcionamiento de tu servicio. Asegura que tus equipos estén bien conectados e instalados en lugares libres de obstáculos o paredes que interfieran a la conexión. Ten una red interna adecuada y si tienes equipos adicionales no instalados por Entel, procura que estos estén en buenas condiciones e instalados correctamente. Con estos consejos, estás listo para que tu negocio no se detenga. Entel Empresas, contigo en todas.